Hola a todos bienvenidos una vez más a Consabor a México espero que se encuentren muy bien quiero compartir con todos ustedes esta receta del delicioso menudo conforme vamos avanzando voy a ir diciéndole los ingredientes vamos a necesitar 2 kilos y medio tengo aquí de panza de res esta panza viene muy limpia como quiera le vamos a quitar uno que otro pellejito que tiene por ahí vamos a cortarlo con tijeras de cocina yo a mí se me hace más fácil la verdad cortarlo con tijeras vamos a cortarlo en trozos más o menos grandes porque al tiempo de la cocción pues reduce un poco el tamaño entonces vamos a ir cortando de esta manera para después enjuagarlo aquí le vamos a dar unas 3-4 enjuagadas con agua lo más caliente que se pueda para que quede muy limpio no olviden utilizar guantes de cocina si tienen guantes de plástico porque aquí a mí se me olvidó y para que les cuento después del aroma en mis manos un buen ratito lo traje ahí como ven aquí vamos a enjuagar una vez más el agua está muy caliente lo más caliente que lo aguanten y bueno quiero también invitarlos a mi grupo de facebook que se llama con sabor a méxico hemos formado una comunidad muy bonita ahí tengo dinámicas hacemos de repente alguna que otra rifa les subo los bloopers que cometo a la hora de grabar y pues bueno espero verlos por allá muy pronto que participen aquí voy a llenar ya mi olla con agua más o menos 3 cuartos de agua vamos a agregar la cabeza de ajo un trozo de cebolla enseguida vamos a agregar la sal aproximadamente 3 cucharadas de sal como quiera esto al final lo vamos a checar qué tal quedó si le hace falta le ponemos un poco más y enseguida vamos a agregar de 5 a 6 hojitas de laurel que tenemos por aquí vamos a tapar y vamos a esperar aproximadamente 5 horas que se cueza muy bien nuestro menú para el guiso vamos a necesitar de 3 a 4 chiles pasilla aquí tengo aproximadamente 10 chilitos guajillo orégano al gusto un diente de ajo pimienta y una pizca de comino también vamos a desvenar y a lavar muy bien nuestros chiles y los vamos a poner en cocción aproximadamente de 10 a 15 minutitos cuando suelte el hervor y ya se vean blanditos los chiles es momento de que ya están listos enseguida los vamos a licuar que queden muy bien licuados para después colarlos porque sale un pellejito del chile que no queremos que vaya a dar a nuestro caldo vamos a colar muy bien y vamos a reservar nuestro chile después de colarlo para empezar a hacer el guiso van a ver que delicioso queda nuestro menú aquí yo voy a apretar con una espatulita un poco para que suelte todo el juguito y vean eso es lo que no queremos que vaya a dar a nuestro caldo porque es un poco molesto aquí está enseguida vamos a reservar nuestro chile como ya les decía y vamos a comenzar a guisar aquí tengo ya mi ajo lo voy a moler en mi bocajetito que quede bien bien molidito ya tengo preparando aquí mi sartén que se caliente mientras yo muelo los condimentos aquí pongo mi comino y mi pimienta vamos a agregar un chorrito de aceite a mi sartén que ya está tibio y enseguida vaciamos todo esto que ya molimos y no, no, no les quiero contar todos los aromas que empieza a salir de mi cocina todo esto delicioso vamos a esperar unos 2-3 minutitos esto es rápido vamos a mover constantemente para que no se nos vaya a quemar nuestras especias como les digo esto es rápido y empiezan a salir aromas deliciosos enseguida vamos a agregar nuestra salsa y vamos a dejar hervir aquí aproximadamente unos 15-20 minutitos y miren aquí está ya mi salsa solto el hervor vamos a mover constantemente también 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 vamos a agregar una lata de maíz para pozole precocido que tengo aquí en muchas partes no lo usan pero la verdad a mi si me gusta el menudo así con con el maíz enseguida vamos a retirar la cabeza de de ajo la cebolla y el laurel de nuestro caldo eso es importante para que no nos vaya a salir y luego a la hora de servir vamos a retirarlo y bueno una vez que lo retiramos procedemos a agregar nuestro maíz aquí ya lo estoy agregando enseguida vamos a agregar también la salsa que ya tenemos guisada vamos a mover un poco y vamos a dejar hervir aproximadamente una media hora que suelte todo el hervor también vamos a agregar nuestro orégano esto le va a dar un sabor delicioso igual le pueden agregar más orégano a la hora de que ustedes se sirven vamos a mover un poco vamos a tapar y esperar a que se integren todos estos sabores para después servir y bueno amigos aquí ya tenemos nuestro delicioso menudo vamos a agregar un poquito más de orégano agregamos cebollita picada chile jalapeño picado vamos a acompañar con pan puede ser con pan francés unas gotitas de limón y listo para disfrutar un domingo por la mañana nuestro delicioso menudo si este video ha sido de su agrado recuerden dejarle un me gusta compartan con todos sus amigos déjenme aquí sus comentarios los estaré leyendo a todos y nos vemos hasta el siguiente video chile